¡Suscríbete al canal! Bueno, es que pusimos ahí el modo... ¡Os odio! O sea, me acabo de dar cuenta de una cosa muy triste ahora mismo, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Y es... ¿De qué? Que... Que antes yo estaba queriendo seleccionar los caminos y las casas de un rival. Madre mía, qué tontería. Dios santo bendito. ¿No ves que a la izquierda te salen... A la izquierda tienes casitas, ciudades y caminos? Últimamente hablo mucho solo, chicos. Ah, sí, sí. Yo también lo hice al principio, sí. Yo también lo hice al principio. Es que se te oye súper mal. Se te oye muy mal. Muy, muy mal, muy mal. O sea, cada palabra que dices parece que estás en 1993, en el 99, en Matrix. Y no sé, con una conexión horrorosa. O sea, es como si tuvieses ADSL. O peor, bueno, peor. Porque es que lo malo es que aquí, con el portátil, hay cable ni nada. Va muy, muy mal, muy mal, la verdad. Va fatal. Bueno. Oh, es que coloco dos. La tonta. Colocas tú otra vez, lo hago yo y termina Vincent Price. Vincent Donofrio. Vincent Van Gogh. Pues, hostia, van a ver aquí. Uf, vale. Paikea, chicos, se acaba de condenar. Vale. No tengo claro. No, no lo tengo claro. ¿Qué necesito? Ah, bueno. Uf, ahora. Vale. Pues no pinta tan mal, ¿eh? Sí, yo lo tengo más o menos claro. Yo creo. A ver, a ver. Entonces vamos a poner aquí. Es que en otro lado. Ya tenemos esas dos. Sí, aquí. Claro. Ahí la llevas. Está clarísimo. Eso está clarísimo. Sí, hombre. Sí, hombre. Y ahora, ¿dónde pongo? Pues... Uf, también lo tengo muy claro. Lejos de mí. Sí, sí, sí. No te preocupes. Ah, no. Que ahí vienes para acá. Ah, claro. Que tú eres este color. Es que antes era Vincent. Me he liado. Ahí tiene por una cartita de desarrollo del amigo Vincent. Sí, el amigo Vincent pesca estas tres cartas. Yo he pescado estas tres últimas. Me ofrece Vincent cosas. Anda, Vincent. Si tienes ahí para comprar ya... Eso sí, a Vincent le hemos jodido la vida entre tú y yo, ¿eh? Ojalá. Le hemos jodido un camino, por lo menos. Sí, sí, sí. Un camino se lo hemos petado. Vale, me toca. Vale, si me sale una buena... No, no, no me sale una buena porque no tengo el nueve. Nada, pasamos, pasamos. Ahora no es momento de comerciar. No es momento de comerciar. Ya llegará. El nueve no está bien, chicos, ¿eh? Vincent se forra, además. Sí, se forra. ¡Soforro! ¡Sos grosso! A ver... ¿Qué quieres tú? Sí, hombre. Te voy a dar arcilla. Arcilla. Nada, que no, que no, tío. A tu casa. Qué pesadillas es, ¿eh? Un poco sí, pero... Uf, vale. A ver. Si no cambia, si no quiere cambiar más cosas que veo que sí, tenemos que sacar... Venga, Vincent, hijo, ya. Tenemos que sacar un 5, un 10... Un 5 o un 10, chicos. No nos vale otra cosa. Bueno, un 5 no estaría mal. Un 5 o un 10. ¿Qué quieres? ¿Un 5? Pues un 6. ¿Tengo 6? No tengo 6. No me están saliendo cartas. Tengo que pasar todo el rato. No tengo cartas para hacer nada. Joder, tío, de verdad. Otro 6. Antes han salido 2 o 3 o 9 seguidos y ahora 2 o 6 seguidos. Pero ahí sí tenías 7 cartas, ¿para qué no has usado? No puedo. Sí puedes. Con 7 sí puedes. Estás guardando, entonces va algo gordo, ¿eh? Bueno, depende de lo que sea, pero... Sí, sí, sí. Te estás guardando... Quieres cortar. Quieres cortar. Bueno, no vas a poder cortar, ¿eh? Ya te lo digo. Ya tengo que cortar, no vas a poder. Bueno, bueno. Te explico por qué. Te voy a explicar por qué. Pues que nadie tiene lo que yo quiero. Nadie tiene lo que yo quiero, pero... Yo desde luego no tengo nada que quieras. A mí déjame paso. Eso nunca se sabe, ¿eh? Vamos a dejar ahí. ¿Eso era lo que querías? Pues no, no era lo que quería. Pero quería fastidiarte porque es que con Vincent ahora mismo no tengo ninguna trifulca. Y sale un 3, tío. No tiene nadie. Con Vincent no tengo ninguna trifulca y contigo sí que tengo 2. A muerte, a muerte. Sí, sí, sí. Aquí nos va a ganar Vincent otra vez. Tú lo sabes y yo lo sé. Es así. Que no te cambio, tío. ¿Eso no? No. Fuera. Seamos fori. 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 Vale, nos toca. Y un 10. Bueno, esto es lo que buscamos, chavolos. Esto es lo que buscamos. Mejor, mejor. La nepe es que no puedo hacer mucho. Uf, es que estoy muy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido. Tienes 7 cartas, ¿eh? Ya, pero son 7 cartas un poco así de cualquier manera, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me la juego, chicos? ¿O...? ¿O no me la juego? Voy a lo seguro. Y a Vincent te hace la del reloj, ¿eh? Ya, ya. Que me haga lo que quiera. No me la voy a jugar, va. Vamos a ser buenas personas. Aquí. ¿Quieres ponerte? Vamos a ser buenas personas. Vamos a ir a nuestro rollo. Rollo bollo. Y listo. Uy. Uy, uy, uy. Pues nos tendríamos que haber jugado. Maldita sea. Bueno, lo guay es que pago. Por eso lo digo. Porque ahora te quedas con 4 cartas y si yo me lo hubiese jugado, pues no tenías para cortarme. O sí. Con 4 cartas sí. Sí que podrías tener. ¿Cómo vas a poner caminos, eh? Pillina. ¿Cómo vas a poner caminos? Sí, ya sabes que vas a poner caminos. Primero, primero, primero tengo que robar. Sí. Por eso lo pones en el 2. Vamos a amarillo y robas a Vincent. Sí, sí. Ah, muy bonito, eh. Y me roba a mí. Vale, cuando nos gane Vincent otra vez. Ya verás. Ahora vamos a ver la jugada, eh. Yo estoy esperando una jugada que a lo mejor me sorprende y no la puedo hacer. Pero yo estoy esperando una. Tenía que haberme la jugado. Tenía que haberme la jugado. Yo pensaba que íbamos a poner 2. Y se lo pone él. Hostia, tío. Y nos gana, que es lo más triste, eh. Lo peor de esto es que nos está ganando. Sí, sí. Sí, sí. Es que... Madre mía. Y le toca todo, tío. No, yo no puedo hacer nada. Es que no puedo porque no me salen números. Me ha salido un 10 tristísimo. Es que 6 no tengo, no tengo. No me sale el 8 ni una vez, el 4 ni una vez, el 11 ni una vez, el 5 ni una vez y el 10 una vez. A ver si sale un 5ito. Ya, a ti te viene el 5 que no veas, pero a mí no. Mira, el 3. Ahí voy a construir yo. Pues estás salvando porque ya... Y venga, nada, tíos. Partida perdida, eh. Olvidaos. Ruso, ¿qué pasa, tío? Handicap de dados. Totalmente, macho. Es que tengo números... A ver, no tengo muchísimos números porque... A ver, no tengo. Porque no es verdad. A ver, ha salido un 5. Ya, pero a ti te va mucho mejor que a mí. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, contamos con eso. Contamos con eso. Por eso nos hemos ido por la costa. Yo soy de ir mucho por la costa. Otro 6. ¿Pero estamos de broma o qué pasa? Ya con el 6. Pues a ver, yo ya he construido en el 3, eh. El 8. Vale, es que el 8 es el que más probabilidades tiene junto con el 6. Y es la primera vez que sale. Vale, vale. Pues lo tengo claro, tíos. O sea, no tengo dudas. Además es que es casi todo lo que podemos hacer. Yo también he construido en el 3. ¡Hala! Hemos ganado ya. Ya, 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 ya. Bien. Hemos ganado un número el 3. Y el 8 que ahora cobramos bien. Del 8 cobramos bien. Sí. Ahora ya verás. Bueno, es que es normal que salga el 8. Pero es que... El 3 es un número que tiene muy pocas probabilidades. Quitando el 2. Ya, ya, ya. Y el 12 es el que menos sale. A ver si... Como salí también el 4, para mí. Los pedrolos. Pedrolos. A ver. Mira, mira, ahí está el 3. Si es que sabíamos que iba a salir. Sabíamos que iba a salir. Está claro. Lo estaba esperando. Pues, tíos... No. Pues, hombre... Bueno, es que tampoco puedo hacer mucho. Así que... A ver. Yo creo que lo que más... Sí. Vamos a quitarnos... Pues, no sé qué quitarme. No me quito nada. No me quito nada. Algo tendrás para gastar por ahí. Algo hay, ¿eh? Algo hay, sí. Algo ahora, sí. Con 10 cartitas. Algo hay. ¿Ves? Nos hemos hecho la primera carta de desarrollo. Paso el turno. Y la estáis viendo. No puedo decir qué carta tengo para que no sepan cuál es. Pero estáis viendo cuán me ha tocado. ¿Vale? La podéis leer ahí. Pero, como estoy jugando y quiero ganar, pues no puedo decir cuál tengo. Bueno, hay varias cartas. Creo que hay unos 7, 7, 6 tipos diferentes de cartas, ¿puede ser? Pues, no sé. A ver, vamos a pensar. A ver. Están las de las materias primas. Sí, que es un tipo. La de los caminos. Bueno, es esa, claro. No, no, no. Son dos diferentes. Son diferentes. Vale. La de los caminos, los caballeros, los puntos de victoria. Sí. El monopolio. 5. Pues igual son 5 tipos, porque a mí no me sale ninguna más. Pues hay 5 tipos de cartas. Entonces, pues bueno. Vale, el 9 no lo tenemos. Ha salido muchísimo el 9, eh. Estoy muchísimo. Estoy cansado ya del 9. Bueno, yo tengo 9. Sí, sí, no. Ya sé que tienes 9. Pero bueno. Ya sé que tienes 9. No, no. Sí, ya lo sé. Turno de Vincent. Está la partida muy igualada. Mucho más lenta que antes. Vincent no está haciendo nada. Ni mierda está haciendo Vincent. Y le están saliendo 9 por un tubo. El problema es que no está saliendo arcilla. Entonces, todos estamos construyendo poco. Muy poco camino. No lo digas muy alto, eh. Bueno, yo qué sé. No vaya a ser. Tiene 9 cartas. Tiene 9 cartas. Y tú tienes 6. Bueno, yo tengo 8 también, eh. También es verdad. Sí, no, pero por lo de los cambios. ¿Me quitas una piedra y me das esto? ¿Para qué? No, eso no lo quiero yo. Que no queremos eso. Que no, Vincent. Escúchame. Que no. Pero ¿para qué me das dos ovejas, tío? Qué pesadilla ese, Vincent. De verdad. Venga, saca, no sé, un 5. Ah, guay. Un 10. Bueno, el 10 no está mal, eh. El 10 no está mal. Entonces. Ya, no está mal, pero es que tampoco hacemos milagros con él. Hombre, con 9 cartitas algo harás, digo yo. Joder, qué obsesión, eh. Qué obsesión. Luego soy yo la de que seas en la víctima, pero bueno. Ay, no sé qué hacer. Ay, mamá, es que mira. Me pasa esto. Oh, no, no. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Pues he pedido madera. Me he confundido. A ver. Bien. Ah, tenías una cosa como... Ya, me imagino que tenías ovejas por un tubo. Da igual. Si es que... Realmente, escúchame, quiero decir. Ya, que igual vas para ir a molestar. No, mujer. Yo tampoco quiero aquí ser... Vale, pero... Ahí está. Oye, oye, oye. Vale, hemos cortado. Bien, bien. Era fundamental cortar esa zona. Era absolutamente fundamental. Eso ya no me gusta, eh. Se está acabando nuestro... Se está acabando. Nuestra amistad. Se ha ido por el retrete. Amistad. Amistad de Steven Spielberg. Caballero. Oh, poderoso caballero es un dinero, eh. Oye, hablando de dinero, no me debías... Ah, no, no eras tú. No, no. Pero, ¿qué es esa guarrería? ¿Perdona? O sea, me has cortado. Ahora, te jodes. ¿Tenemos un nuevo enemigo? Un ratito. Dios lo menos. ¿Tenemos un nuevo enemigo? O enemiga. Más bien. A muerte, a muerte, a muerte. Sí, no. O sea... A ver. Es que no pinta tampoco demasiado bien, eh. En la partida. Va súper lenta. Y estoy un poco encerrado. No tengo números buenos. Y nos da cosas que no queremos, sí, sí. Es que yo creo que aquí en la partida falta arcilla bastante. No está saliendo... Es que es el 9, es que el 9... Eh... Ya está bien, del 9. Un 5. Vale, ruso. Sí, yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que sí. Ah, no, no me decís. Vale. No, no, tú eres enemiga, no hablo. Ah, no, conmigo no va la goza, no. Vale. Uy, qué pena, salió un 8. Bueno, por lo menos algo sumo. No te preocupes, que en cuanto salga un 7, ya sabes para dónde va. Míralo. A no ser que Vincent se lo ponga el mismo. A ver, lo lógico es que lo pusiese en el 5, eh. Se lo pone así mismo, tío. Hombre, a ver, es que lo normal es que se ponga el mismo, ya lo sabes. Sí, pero... Eso es porque no quiere abusar, eh. Se hace el tonto, pero... Pero vamos, eh. Sí, sí, vaya. Cuidadito con él. Exactamente. Vale. No. Vale, mi turno. Pase lo que pase, no pagamos. O sea, aunque salga un 7, no pagamos. 5. Bueno, a ti te viene mejor que a mí, eh. Sí. ¿A que sí? A ver, es que sí. Ya, ya, ya lo sé. Pues la nepesín de toro es que tampoco tengo nada para hacer. Tampoco tengo nada para hacer. Ya estamos, otra vez. El de las 8 cartas. O sea, bueno, vamos a hacer algo, pero bastante cutre. ¿Qué es hacer así? Pues ya no tengo 8, ¿ves? ¿Ves que no podía hacer nada? Raider, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Aquí echando unas partillas al Catán. Ya nos han humillado en la primera partida. Esta es la segunda y a ver si la conseguimos ganar. Esta va más lenta. Pero no he sido yo, Raider, el que lo ha humillado, la verdad. Nos han humillado los dos. Esta es más partida Catán clásica. Bastante más. Es bastante partida Catán. Catarsis. No, ve. Juega con el 9. Tengo que construir ya. Ay, ay, ay. A ver si ahora me deja. Ay, ay, ay. A ver. Diez cartas, ¿eh? Vaya. Vaya. Diez cartitas. ¿A que te da pen? ¿Te da pen? Sí. Toda la radio, toda la radio del mundo. A ver, espera. A ver, a ver. Ay, ahí está. Bueno, a ver. Contaba con ello ya, ¿eh? Me ha contado perfectamente con ello. Bueno, un 4. Lo que pasa es que tú tienes todos los números del mundo. ¿Qué pasa? Te toca todo. Joder, tío. Aprende rápido, ¿ya ves? Aprende rápido. Ah, que lo de los dados. Yo miré que lo de los dados pensaba que era suerte. A ver, mejor hay que aprendérselos. Voy a aprendérmelos a ver. En un 1 con el 1. Lo de que no haya jugado nunca. Sí, ahí hay en un, sí. Sí, jugamos con Slyner un par de días, sí. Oye, Slyner no me está viendo ahora, seguro. Pero si se quiere unir, yo encantado de la vida, ¿eh? Me toca. Voy a subir, tío. Sí, sí. Un 8. Y está en la mierda esa ahí. Bueno. Qué bueno que... Es que... Uy, qué maldito. Compremos, chicos. Hay que comprar... Hay que... En la vida hay que invertir para tener. Sí, está muy bien. Otro 8. Ya, ya, ya. Pero no puedo quitarme eso de ahí. A ver si sale un 7 ahora. Vincent. Bien, Vincent, chico. Póntelo en el 9. Lo va a poner en el 9. Pero ponte en el... Otra vez, sí. Pero por qué no lo pone... Ya que lo pone, que lo ponga en el otro 9, que te putee a ti también. Es que es tonto. No, no. Es mi amigo, ¿no ves? No, no, no. Estamos aquí compinchados. Don Vincent. Que no, que no, que no quiero. Que... Escúchame. No. Bueno. Pues como la he cagado, pues... Esa carta... Esa cartita, ¿eh? La he cagado. No quería usar la carta, pero se ha como bloqueado y no puedo hacer otra cosa. Pero no quería usarla. Y me sale un 3, tío. Sí. Qué triste es mi vida. Nada, chicos. A lo nuestro. Qué capitalista. Capitalista. Y estoy jugando un juego gratis. Lo tenéis gratis, ¿eh? Y está muy bien jugarlo por el Steam, la verdad. Yo siempre lo he jugado en móvil y vamos... Hombre, móvil está bien. Lo llevas en el bolsillo, pero... Que para jugarlo desde casa, vamos... Muchísimo más fluido, más sencillo de jugar, ¿eh? Vale. Sí, para colocar las cosas, los poblados, los caminos y todo, en el móvil, a veces se te escapa el dedo. Y no es lo mismo. Es mejor así. Hombre, el primer once de toda la partida. Ya me dirás. El primer once de toda la partida. Pobre y feliz con un once. Y ya tenemos nueve. Hemos ganado, chicos. Ya tenemos el... Nueve. Es mejor que llevar... ¿Qué te gustaría? La mesa de un lado, sí. Totalmente. Sí, es juego de mesa, ¿eh? Es juego de mesa. A ver, yo creo que original... Sí, originalmente es juego de mesa, sí. ¿Cuántos años tendrá el Catania? Bastantes. Sí. Más que tú, igual. No, más que tú, no, imposible. Oye, por favor. Escoba. Aquí el viejo eres tú. Escoba. Sí, sí. Raíde me venta. Te he tocado. Ah, ¿que me toca a mí? Ya, sí, ya lo sé. Estaba haciéndome el... Uf. No sé, pero bueno, que sí, que originalmente es un... Es un juego de table. Otro once. Vamos. Pues tenéis que trasquilarte. ¿Trasquilarme? A ver, a ver. El seis, pero... ¿A qué estamos jugando? ¿Cuatro puntos tienes ya? ¿Yo? Sí, ¿qué queréis? Y puedes tener seis puntos. O el ocho, hombre, por favor. Ay, 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 ay. Ese ladrón que ya no está ahí. Pero es que... Pero es que tengo... Con aquí, con Vince, el del listo. Pero tengo mierda, realmente, eh. Ya estamos. Es que tengo mierda, en serio. Hola. Te tengo que frenar. No. Es la imparable aquí. Te tengo que frenar como sea. La madre. Te godío. No es que tengo una carta de nada. Me sale un siete. Es que esto no puede ser. ¿Qué carta? ¿Qué me estás diciendo? Ya, pero es que solo te puedo robar a ti. Porque Vincent no tiene. Las dos veces. Y lo peor de todo es que no hago nada. No puedo hacer nada. Con ocho cartas no puedo hacer nada. Yo sí que no puedo hacer nada. No tengo ninguna ahora. A ver, pero te reconozco. Bueno, ahora tengo... No hay pastel. Los pedrolos. Que aguante tantas velas. Sí, hombre, que se ponen de esas dos. Joder, que pones... Por ejemplo, en mi caso sería... Pones el uno y el siete. Diecisiete. El próximo cumpleaños. Claro, claro. Vale, no tengo que sacar un siete. Perfecto. Y saco un diez. Que nos viene bien. Ojo, que aquí puede cambiar la partida, ¿eh? Ojo. Ojo, cuidado. Que aquí puede... Es que tienes trece cartas. Ojo, cuidado. Que aquí puede cambiar la partida. Lo digo así, claramente. Mucho cuidado que aquí cambie la partida. O no, no lo sé, ¿eh? Realmente. Es que, ¿qué hago ahora mismo? ¿Me voy a lo clásico? Venga, nos vamos a lo clásico. Utilizo monopolio para coger cosas que no... No tengo a nadie. No tengo. Son dos puntos, ¿verdad? Ah, no, eran caballeros. Eran caballeros. ¿Qué va? Y mira. Poderoso caballero. Es Don Diner. Bueno, hombre, a ver. Tengo un punto más que tú, ¿eh? Calma. El ocho, chicos. El ocho nos está dando la vida. Bueno, también te digo que aún así creo que ha salido más veces el nueve y el seis, ¿eh? Así que... Ya puedes salir, ya. ¡Bien! Y otro seis. Y venga. Alegría para el cuerpo. A ver, ¿qué nos sale, chicos? Es el diez. Bueno. No es lo peor que nos puede salir. No es lo mejor tampoco. Vale, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Necesito una estrategia. La estrategia es dejarme en paz. Y todos contentos. Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! Listo. No coloco más. No coloco más. Sé que parece que he colocado raro. Y sí, es verdad. He colocado raro. Pero... Pero puede tener su razón de ser. Bueno. El turno de Vincent. Vale. Vamos a ver qué saca Vincent. Un seis. No nos vamos a quejar, chicos. No nos vamos a quejar, ¿vale? Porque lo que tengo aquí en la mano, pase lo que pase, nos sirve para usarlo. Da igual que no usarlo un siete porque tenemos cinco cartas. Y así es que se paga a partir de ocho. De ocho en adelante. Ocho y en adelante. De ocho en adelante. Vale. Bueno, vamos a tirar. Nos sale un ocho. ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, bien! Pero ya lo teníamos hecho de antes, ¿eh? ¡Muy mal! Sí, sí, va muy mal. Ya lo teníamos hecho de antes, ¿eh? No os preocupéis. Tengo que escapar por algún sitio. Ya, ya, ya. A ver, tíos... No debería haber dicho... No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. No lo voy a hacer. Podría hacerlo, ¿eh? Tengo cartas para hacerlo. Pero no lo voy a hacer. Porque ahora mismo... ¿Te doy que dar las gracias? ¿Te doy que dar las gracias? Por favor, por favor. Ahora mismo prefiero hacer eso. Ahora mismo prefiero hacer eso. Prefiero tener un punto más, no un número más, pero sí que tengo un puerto. Y estos puertos que pone aquí interrogación son puertos por los que en vez de... Yo con el banco, cuando cambias, aquí en el banco, con el banco, ¿eh? Tú puedes cambiar las cuatro cartas de cuatro en cuatro. Tú puedes cambiar estas cuatro cartas, por ejemplo, que yo tengo de este material, que no voy a decir cuál es, por una del material que quiera. Pero en este puerto ya me permite que en vez de ser cuatro sean tres. Mira, ahí tiene seis puntos ya. Podría tener ocho en la mano porque tiene dos cartas de desarrollo, creo. No lo sabrás nunca. Hasta el final de la partida. Aunque si hubiese puesto detención... Ya, también es verdad, sí. O no. Igual no hace falta que puedas tener... Yo a Vincent normalmente le digo que no a todo y a lo mejor debería aceptar algún cambio. Venga, ese ocho... Hemos hecho bien, chicos. Hemos... Hostia, chaval. Tengo quince cartas. Lástima que diez sean de lo mismo. Madre mía. Bueno, entonces puedo hacer cambios de tres... Bueno, creo que es el puerto ese. Una... Lamentablemente. O sea, que no te quejes, ¿eh? No te quejes. Ni te quejes ni te embarques. Vale. Banco. Banco. Lo tenemos claro. ¿Vale? Y Vincent te hace la del reloj otra vez. Qué pesadillas, Vincent, ¿eh? ¡Boom! Bueno. Entonces ahora vamos a hacer así, chicos. No. Tiene que ser con este. ¡Pam, pam! ¡Pam! Robamos. ¡Qué no! Perfectamente. Y ahora... ¿Qué vamos a hacer? Pues quedarte paradito por ahí. Espérate. Sin correr mucho. Pues sí. Tienes razón. Vale. Hemos recuperado los caminos. Entonces ahora tenemos ocho puntos. ¿Vale? Tenemos uno, dos, tres, seis caminos. No sé qué número ha salido. Un cinco. Vale. ¿Lo volvemos a perder? Un cinco. Me lo restriego. Un cinco. Toma. Te he quitado los caminos. Mira cómo estaba, ¿eh? Arriba... O sea, estoy jodida. Solo podría... Es que no puedo construir arriba. O sea, que tenía que escapar de alguna manera. Pero escúchame a mí. ¿Qué me cuentas? Claro. Lo que yo quiera, ¿vale? Sí, sí. Que para eso me has invitado. Sí, sí. Invitado. Invitado, dice. Bueno. Vincent, ¿qué, tío? ¿Qué me estás dando? ¿Pero para qué me das eso? No lo quiero. Es que no lo quiero. Que no lo quiero, Vincent. Coño. Y va a seguir ofreciendo, ¿eh? Yo os lo digo. Y se pone el mismo el tiempo. Es que es más tonto y no lo hace. Se pone el mismo el tiempo. No, es porque nos mete prisa a nosotros. Joder, pues yo lo contesto. A la mínima. Bueno. Recemos para no sacar un 7. Bueno. No es nuestro mejor número. Hay que reconocer que no es nuestro mejor número. Pero, bueno, es aceptable. Yo digo, joder, y a mí me conviene, ¿eh? Pero es que tú tienes una maldita ciudad ahí. ¿Dónde? Y hay 10 cartitas. En el 5. Ah, bueno, ya. Pero nada, con eso no hago nada, ¿eh? Hombre, pero con las 8 cartas restantes igual sí. Acompañada de esas dos. No nos engañes, ¿eh? Yo no engaño a nadie. Espera, espera. ¿Qué estoy haciendo? Cha, 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 cha. Sí, voy a tener que hacerlo así. Es como... Vale. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Escucha, escucha, ha ocurrido. No, no. No, no. ¿Está bien? No, no. Eso no se puede hacer. Se ha hecho. Ahora se pasa el turno. Mira, de entrada. También es verdad que he cogido 3 números de basura, que son el 12, el 3, y el 11, que es un... Bueno. Pero, pero eso no sé. No, 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 no. Pero lo que hacemos es cortarle los caminos. O sea, Paikias, por más que quiera... O sea, a ver, no escórtame los caminos. Es no dejarme construir más en toda la partida. Sí, ya lo sé. Pero... Que no, que no. Que esto es muy heavy, ¿eh? No, no, que solo te queda hacer ciudades. O conseguir cartas de desarrollo. También te digo que estás a 4 puntos, ¿eh? Ya, ya, ya. Y ahora intenta arreglarlo. No, no, yo no quiero... Si yo te voy a ganar, no quiero arreglar nada. Mira, de verdad, ¿eh? Estoy indignada. Ha sido una jugada buena, pero pescando... Sí que pescamos dos números que... Bueno, un número que no teníamos. Tenemos... Si sale un 3, pues oye, cobramos bien. Si sale un 11, cobramos muy bien. Si sale un 12, pillamos. Pero mi idea principal, realmente, era construir aquí. En el 4, que el 4 es un número decente. El 11 es un número decente. Y el 3 es basura. Pero mira, cobramos aquí un 12. Pero es que le cortamos todo a ella. 1, 2, 3, 4... Tienes 8 caminos. Nosotros tenemos... Ah, que no te he quitado los caminos. ¿A mí? No te los he quitado. Todavía no, majo. Todavía no. Ah, vale, vale. Pues entonces ha sido un juegarral bestial. Una jugada tremenda. Te odio, te odio mucho, eh. Bueno, el odio es pues una expresión del ser humano. Está bien. Hay que sacar la ira. Claro, claro. Sacar la rabia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si quieres encender un cigarrillo, enciéndelo. Y te quitas un poco lo que es la tensión. No pasa nada. Vale, tiremos bien, chicos. Tira bien. Perfecto. Un 6 que no tenemos. Joder. Qué pena, qué pena me das ahora mismo. Es que no puedo hacer nada. Yo sí tengo un 6. Yo sí. Aunque no me voy a dar para nada. Un 8. Me gusta. Joder. Me gusta lo 8. Es que de verdad, eh. Hombre, el 6 ha salido hasta en la sopa, eh. El Sálvame del Catán, el 6. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3. Venga, Vincent. Ahora eres colega. Vamos a por este. Pues con el 11 no vais a poder. No puedo negar que pinta bien la partida, eh. No lo puedo negar. La verdad. No, no, yo no cambio nada ya. Yo ya se acabó. ¿Qué ha cambiado tú? Tú no cambias ni los cromos de la bocadilla. Bueno, no sé si en tu época venían cromos en los bocadillos. No, es que no sé por qué he dicho bocadillos, tío. Quería decir bollicaos. En los bollicaos sí venían bocadillos, he dicho. Joder. Para nada, tú. Bueno, y un 11. Pues nada, para rematar. Vale, pues nada. Bueno, ahí estamos un poco fastidiados, eh. Ahí estamos un poquito fastidiados. Mira, de verdad, eh. Como te vuelvo a decir algo así. Es que tienes ocho caminos, eh. Poca broma. Sí, ocho caminos. Y tú tienes... Mira, de verdad, eh. Ves que a mí me gustaba. A ver. Pumba. Pumba, pumba. De verdad. Timón. Timón y pumba. Bueno, y ahora hacemos así. Vale. Ganaste, ganaste. Que me dejes. Que me dejes. Es que tienes... Es que de verdad. Te odio mucho, eh. Me ha jodido, pero... O sea, no... He tirado las dragaperras, la última. No tenía para otra cosa, eh. Ha sido dragaperras. De verdad. De verdad. Escúchame, que ha sido dragaperras. Invitarme para esto, eh. Para joderme así. No, me parece fatal. Emfortame para esto. Viva a la hora. Ta bata. Viva a la hora. Viva a la hora. Viva a la hora. Viva a la hora. ¡Gracias!